¡Ja, ja, ja! No, era muy buena, era muy buena. Va, la siguiente. Siguiente pregunta para Jerry. Échale, por favor. Vamos, Jerry. ¿Qué fue lo que mejor aprendiste con Gaby estando solos? ¡Hala madre! Pensando los productos en el Bullet Vibrador. Porque tú como morrillo estabas bien mocoso y había, era una mujer en la extensión de la palabra. Estás bien mocoso. ¿Qué aprendiste? Pues es que ella fue la que me enseñó todo. Así se agarra. Fíjate que la primera vez ella me decía, no, es que miras aquí, aquí, así se... todo, todo. O sea, yo creo que lo aprendí todo de ella y pues todo me lo dejó bien. Yo creo que es algo bonito lo que dice Jerry tú, Oscar, que una mujer te enseñe. Claro. Yo tenía unos 20 años y 20. Ajá. Mejor no lo diga. Por ejemplo, uno está chavo y dice, ah, pues nada más es, obviamente la penetración, como así se dice. En todos los aspectos, pero no. ¿Entiendes? ¿Y ella? Pero te dijo, es así, es una caricia, es un beso. Sí, yo aprendí mucho de eso que el antes de... El juguetear. El jugueteo. El sabroseo. Pero ahora... En ese niñito de amor en country, ¿te acuerdan de country? ¿Te acuerdas de country? No, los depas de este George están muy chidos, pero bueno. ¡Jesse! Ya pásame el chile. Ya pásame el chile. Ya pásame el chile.